Pasiflora incarnata o pasiflora por su nombre común, esta especie vegetal se utiliza para tratar trastornos del sueño como el insomnio, además también trastornos gastrointestinales relacionados con la ansiedad o el nerviosismo o trastorno de ansiedad generalizada y aliviar los síntomas relacionados con la abstinencia de narcóticos, de manera atópica se utiliza para tratar hemorroides, quemaduras, dolor muscular, hinchazón o inflamación cutánea, otros de sus beneficios son, tratar el asma, convulsiones, síntomas relacionados a la menopausia, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, nerviosismo, excitabilidad, palpitaciones, latidos cardíacos irregulares, presión arterial alta, fibromialgia, además de tratar espasmos musculares, los principios activos en la pasiflora tienen efectos relajantes, calmantes e inductores del sueño, por lo que su uso principal es como calmante o relajante y en casos de tener estrés o nerviosismo, migrañas e insomnio. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios, se debe de tener cuidado ya que presenta cierta toxicidad, es por ello muy importante no exceder en la dosis utilizada. También está contraindicada en mujeres embarazadas o mujeres que estén en proceso de lactancia y en niños menores de edad. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.